Llega la Navidad, llega tu ventana la Navidad Mira como suena la Navidad, con radio chiclana la Navidad Vuelve llena de luz, viene con el aire llena de luz Pon tu radio y sueña con nosotros porque nuestra magia la haces tú Quiero ser el alma de mi gente cuando llega diciembre el tiempo de celebrar Quiero ser la voz que llega al cielo y el grito de mi pueblo, tu risa y tu compadre Llega la Navidad, llega tu ventana la Navidad Mira como suena la Navidad, con radio chiclana la Navidad Vuelve llena de luz, viene con el aire llena de luz Pon tu radio y sueña con nosotros porque nuestra magia la haces tú Nuestra magia la haces tú Llega la Navidad a Radio Chiclana Proyecto Radio Chiclana Vuelve llena de luz Corrimo del Vuelvo Vuelve llena de luz Time bagus